Música Del 16 al 27 de enero La Universidad Nacional Agraria Desarrolló el curso de familiarización Con bachilleres de nuevo ingreso 2017 En la última semana Los estudiantes conocieron Las diferentes opciones que la UNA les brinda Para su desarrollo integral y profesional El Centro Nacional de Información y Documentación Agropecuaria CENIDA Fue su primer recorrido Estamos atendiendo aquí en la sala de lectura A cuatro y a cuatro también en la hemeroteca El objetivo es que realmente Los estudiantes puedan apropiarse de los servicios Pero que además también ellos sepan De que si hay algún recurso de información Que no esté en el CENIDA Que ellos se sientan con la libertad De consultarnos a nosotros Para nosotros también poder hacer Préstamos interbibliotecarios Con otras bibliotecas del país La actividad deportiva en la UNA Es parte fundamental En la formación integral de los estudiantes En un taller motivacional Se les dio a conocer la forma Y mecanismos para integrarse A los equipos y así puedan combinar El estudio con el deporte Buscamos en primera instancia A motivar a nuestros muchachos En primer lugar De que realicen actividad física Para la salud Independientemente de que nosotros Tengamos un nivel competitivo Pero también está la parte recreativa Que creemos que es muy fundamental Porque eso le va a permitir A tener ellos A ser unas personas más saludables Tanto física como psicológicamente Desde el programa de becas La UNA prioriza cupos Para estudiantes de primer ingreso Procedentes de familias Con bajos recursos económicos Y zonas geográficas especiales O lejanas de Nicaragua Tenemos la beca excelencia académica Beca interna Alimenticia Beca externas Beca cultura Beca deporte Para que estudiantes Atletas O artistas Que tengan esa habilidad Tesis En el caso de primer ingreso Ellos solamente pueden optar A tres tipos de becas La beca alimenticia La beca interna Que incluye el alojamiento La alimentación Seguro de vida Y atención médica Y la beca externa Conocer de la cultura Y el arte universitario Es conocer el alma Y el corazón De la Universidad Nacional Agraria Cientos de jóvenes Descubrieron Esta semana Las diferentes disciplinas Artísticas De las cuales Ellos pueden ser parte Esperamos dos cosas Una en principio Es que ellos Conozcan Que la Universidad Agraria No solo es formación científica De la tierra Los animales Las plantas Y el desarrollo Sino que también es arte Y que tenemos Una diversidad De oferta Las actividades prácticas Desarrolladas Durante estas dos semanas En el curso De familiarización Fueron registradas Por los alumnos En su portafolio O diario De actividades Las dos semanas Del curso Han sido de mucha importancia Ya que algunos Vienen confundidos Con su carrera Entonces El curso te ofrece La oportunidad De encontrar Tu verdadera vocación Bueno Y ahorita Lo que estamos haciendo Es preparándonos Para la entrega Del portafolio Que será Este próximo viernes 27 Y donde El profesor Por el momento Está solo Verificando Cómo llevamos El portafolio Ahorita Estamos haciendo El desarrollo Del portafolio Pues Ya llevamos Más del 50% Y bueno Yo estoy haciendo Ahorita La actividad Del cenido Ha servido Porque así Vamos a aclarar Y nos vamos a pensar Sobre el conocimiento Que ya tenemos Algunos Y hemos trabajado En conjunto Para poder llegar A la clasificatoria Estamos realizando Lo que son Parte del portafolio En las reflexiones Del trabajo Que tuvimos Sobre la visita Que tuvimos A los recintos Y diferentes actividades Que realizamos En este curso Se evaluará El 40% En base A las actividades Prácticas Desarrolladas Durante las dos semanas El otro 60% Lo representan Las calificaciones Que traiga el bachiller Este portafolio En el curso De familiarización Es para que ellos Puedan clasificar Verdad En la carrera O en la primera opción Que ellos están pretendiendo O que están aspirando La UNA Es la institución De educación superior Pública Con mayor experiencia En el campo agrario A nivel nacional Y un referente A nivel regional En el campo agrario En el campo agrario A nivel regional En el campo agrario En el campo agrario